Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana nos acompaña el ingeniero oceanográfico Lorenzo Portillo de Invemar, Colombia. Bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana, Carpool Científico. Ya lo puede ver mi invitado especial, Lorenzo Portillo, ingeniero oceanográfico. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes. Bienvenido a este semana. Bueno, gracias por invitarme a este set del día de hoy. Bueno, aquí estamos, dándola toda. Oye, ¿qué hace un ingeniero oceanográfico, Lorenzo? ¿A qué se dedica? Un ingeniero oceanográfico, digamos, es como un complemento. Es algo que necesitaba Colombia porque las ciencias oceánicas en Colombia siempre han sido un poco de carácter más militar. Y, bueno, empieza la Universidad de Antioquia con una apuesta bastante grande de empezar esta estrategia de consolidar un país marítimo y empezar a mirar hacia los costos. Y desde el 2012 sale la carrera de Oceanografía y de Ingeniería Oceanográfica. Entonces, el caserno de un ingeniero oceanográfico es como toda esa infraestructura, modelación. Es una carrera muy completa. Muy completa en la que vemos todas las ramas de la oceanografía. Vemos parte de lo que es infraestructura de ingeniería civil. También complementos de ingeniería ambiental y sanitaria. Es una carrera bastante amplia en cuanto al donde uno puede ejercer. Y, bueno, prácticamente eso es a lo que uno se puede dedicar. Entonces, en este caso, los modelos oceanográficos, el procesamiento de datos, que es lo que más realizamos, y también el tema con lenguaje de programación. ¿Cuánto tarda la carrera? La carrera dura cinco años. En terminarse en la Universidad de Antioquia, uno puede llegar a hacer homologación con otros pregrados del mismo tronco común, como las de Ingeniería Ambiental, Civil, Sanitaria, que son las que más se... Bueno, las que tienen el mismo tronco común. Oye, y como ingeniero oceanográfico, ¿dónde estás trabajando ahora? ¿Qué haces en tu día a día? Te vas a contar lo que hiciste aquí en Antártica, pero antes de Antártica, ¿qué haces en tu día a día? Mi día a día como ingeniero oceanográfico es sentarme en un computador a procesar datos. A mí me encanta mucho el trabajo de datos satelitales, la ciencia de datos, el tema de trabajar con, no sé, perfiles en la columna de agua, comportamientos atmosféricos. O sea, me gusta mucho, me gusta mucho. También he tenido un tiempo de laboratorista, trabajar con microorganismos, cultivos, ensayos. O sea, se puede decir que he sido un todero en todo esto de la ingeniería y lo que siempre digo es como el trabajo completo, desde la muestra del laboratorio hasta el análisis del dato procesado en el computador. ¿Cómo llega a tu vida, Lorenzo, el tema de la Antártica? ¿Cuándo empezó a sonar eso ahí en tu vida y cómo es que terminaste aquí en esta expedición? La verdad no lo tenía en el radar, no lo tenía en el radar así como decir, pum, me voy para Antártica, sino que en el grupo donde yo soy, ya había las experiencias previas, puesto que cada año por cooperación internacional o en proyectos del mismo instituto, del mismo programa de geosciencias, se designa a una o dos personas, siempre son los que se acoplan más al perfil del proyecto que se postula, en ese caso que postula la directora de nosotros. Y en base a la experiencia que uno tiene, el manejo de equipos, a los requerimientos del proyecto, así mismo vas a necesitar a alguien que sea capaz de afrontar este tipo de retos. Y bueno, digamos que esa es la manera de que como llegamos nosotros acá, encajábamos como en el perfil perfecto, acompañando a nuestro compañero Rafael, que es muy bueno en la parte técnica, entonces digamos como que ser como ese acople de la parte del laboratorio y la parte del proceso de datos. ¿Qué hiciste aquí en Antártica? ¿Y en todo el transcurso en el...? Bueno, ¿cómo iba a Lorenzo? Salí el 12 de diciembre de mi casa. Y voy a llegar el 12 de febrero a mi casa. Entonces ha sido un viaje extremadamente largo. De momento me he dedicado a eso. Desde el primer día, poner todo a su depar, aprender todo este régimen militar, levantarte temprano, el tema de los horarios, y que también por el tema de ser investigador, no tenemos un horario fijo. No es que a las... Como lo cantan todos los días, el de la mesa arriba, tenemos desayuno a tal hora, apuesto a tal hora, llena a tal hora, y refrigerio a tal hora, y en ese momento hay una formación. En el momento que sea, llega a la estación oceanográfica. Y es ahí donde empezamos a trabajar en función del proyecto. Pero de eso estamos haciendo tareas cotidianas, estamos pasando un día tranquilo en el laboratorio, procesando datos, revisando correos, trabajo en oficina. Pero cuando se activa la estación oceanográfica, todo el mundo se transforma, y es trabajo 24-7, y como ya nos ha tocado. ¿Qué hacías? El paso a paso de tu estación oceanográfica. Bueno, el paso a paso primero es confirmar el punto, verificar la profundidad del punto, saber más o menos qué punto es el que sigue, las características del lugar, conocerlo, la temperatura, la condición del viento, la condición de marea, todas las condiciones climatológicas. Y además de eso, también conocer la profundidad para saber más o menos en una estima de cuántas botellas se va a utilizar para cada uno de los muestreos. Masas de agua, entonces sabemos que dejamos de ir a alcalinidad, en la capa superficial, y también en otras masas más específicas, en qué parte se puede ubicar eso, eso lo vemos en tiempo real. Pero eso es como la previa, preparar todo el material para cada uno de los puntos, calibrar el sensor de pH, que también es algo demorado, y preparar todo lo que es material para filtración. Entonces, preparar los tarros, preparar la bomba de vacío, tener todo el espacio totalmente limpio, porque trabajar en un espacio que no esté limpio no es de mi agrado, es siempre como lustrando ahí la mesa de trabajo, y ya luego de este preámbulo, nos vamos a la cabina de la roseta, a estar pendiente en tiempo real del baje de la roseta, de que sí tenga el tiempo de atemperamiento, que los sensores estén totalmente correctos, que el pH tenga el taponcito del pHímetro por fuera, y que la botella esté limpia en todas, porque también puede ser un tema de seguridad, claro. Y hubo momentos donde tuvimos un percance con la puerta del agar de la roseta, una ola, claro, una ola en el paso de derecha, vería la roseta, entonces digamos que, bueno, las actividades previas, es organizar toda la roseta, organizar los equipos, porque también apoyaba, con el tema del baje del peso, es que se encargaba Rafael de lanzarlo, y ya luego, en tiempo real, observamos las condiciones oceanográficas, temperaturas, salinidad, densidad, clorofila, que también era muy importante, puesto que necesitamos ver el máximo de clorofila, y sabemos que está en los primeros metros, y algunas vasas de agua, que se asocian a salinidad y temperatura, que también vemos en tiempo real, y así mismo sabíamos cuántas botellas nos íbamos a gastar, siete botellas, seis botellas, cinco, cuatro, lo mínimo creo que fueron tres. De todas las estaciones que tuvimos, juntos en la Antártida, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? De los parámetros que se veían en tiempo real. Bueno, lo que logramos ver en tiempo real, bueno, el tema de la clorofila, de que estamos en una zona muy rica, muy rica, cuando, exacto, y entonces, uno de los sensores asociados a nutrientes, nitrófilo, si no es igual, esa saturación de nitrógeno, uno empezó a ver la columna, y que en zonas muy profundas, todavía tenemos mucha riqueza asociada al oxígeno, al nitrógeno, entonces, pues a mí me encantan mucho los microorganismos, el pitocmento, y ver esto, de este porral y decir, wow, este es el corazón del planeta, por eso es el corazón del planeta, por toda la vida que tiene, y también, que estamos en el Pacífico, y en el trópico, muy acostumbrados a unos perfiles, de temperaturas, y acá vemos una cosa totalmente loca, totalmente diferente, asociada al descenso de aguas, oye, y también nos decías que te gusta la parte informática, la parte del computador, claro, son los modelos que creas ahí, exacto, gráficos, todos los perfiles, así es, así es, qué lenguajes de programación manejas, bueno, más que todo, utilizo Python, con el Google Collab, que me ha parecido muy amigable, pero mi fuerte es más láp, entonces, más láp, es que yo hago, ha sabido, si yo hago una gráfica, ¿por qué no puedo hacer un video? la gente entiende cómo se mueve la corriente, hacia dónde va, o sea, me gusta mucho circulación superficial, por eso, porque la gente ve cómo se mueve la corriente, entonces yo le digo, este puntico aquí tiene un nombre, este de acá tiene otro nombre, y ahí entiende, claro, entonces, ¿por qué se forma la isla de basura en los océanos? pues, debido a los giros, ¿por qué, digamos, llega un agua fría de un lugar, como la corriente de Humboldt, cosas así por el estilo, entonces, me encanta mucho el tema de procesamiento de datos, y también lo logramos hacer acá en tiempo real, con los CTDs, que nos hicimos un codiguito, que apenas, o sea, me encanta la ciencia de datos, porque, busca la simplicidad de las cosas, apenas que sea aplicarle, darle enter, y que te entreguen los resultados, y fue algo así que tratamos de devular, es un primer paso, hay que mejorarlo, siempre que cada código se mejora, y eso es optimización, pero, nos puede dar un indicio de los comportamientos, claro, ya cuando estemos con toda la tranquilidad, en casa, verificando ahí, con un supercomputador, la cosa va a ser mucho mejor, y ya podemos sentarnos con calma, a disfrutar del código, entonces, es una pasión que ha nacido en mí, me ha costado mucho la verdad. me has contado también, lo de eso, de que además de la parte escenográfica, la parte de los códigos, eres streamer, claro, sí, no, cuéntanos de esa parte, súper rápido, a qué te llevó a ser un streamer, cuéntanos primero, dónde te podemos ver, sí, claro que sí, claro que sí, profe, este, empezó en pandemia, o sea, yo creo que pandemia, fue uno de los momentos, donde las personas, empezaron a descubrir, o a buscar salidas, ¿ya? y, y creo que, fue algo muy significativo, porque el hecho de, de que a través de la pantalla, un teléfono, grabándote, con unos audífonos, de esos, súper baratos, de teléfono, y grabas un vídeo, escuchan tu voz, y, y tú puedes ayudar, a cambiar el sábado, a ninguna persona, que está en aislamiento, que está en una situación, bastante compleja, porque para nadie, es mentira, que la, la pandemia fue muy compleja, no fue muy fácil, el hecho de uno, transmitir como algo, de esa energía, de lo cotidiano, de sacar, de la rutina, eh, enganchó conmigo, enganchó conmigo, hasta el punto, de que, ya he sido, un narrador profesional, de deportes electrónicos, en la, en la Federación Colombiana, de Deportes Electrónicos, y claro, en páginas, eh, de simuladores de automóvil, y fútbol, deportes electrónicos, en general, y rugby profesional, incluso tengo una, una página, con un compañero, en Colombia, que tenemos patrocín, y todo el cuento, y hemos narrado, liga profesional de rugby colombiano, no me digas, sí, claro, y, ¿qué es algún entrenamiento, especial para la voz, o qué es lo que haces, para poner, eh, a narrar? Sí, bueno, eh, la verdad, eh, ha sido, sí, como, digo que es un entrenamiento, porque la práctica, se va a decir, y entonces, claro, eh, al principio, la primera vez, obvio, me vi muchos partidos, y los escuchaba, y decía, bueno, en tal posición, dicen eso, en tal jugada, dicen eso, entonces, como emular, y tratar de adaptarlo, a lo que tengo, y entonces, así mismo, con los deportes electrónicos, lo que estoy viendo, darle una facilidad, para transmitírselo a alguien, y que ese alguien lo entienda, y enganche con el contenido, como, por ahí va la cosa, entonces, y claro, cuando ya empezó, a tomar un tinte más profesional, ese tema, que ya no era como, ojo, y, y lo tomo como una burla, para, para el que va perdiendo, y lo van goleando, sino, como, decirlo, transmitirlo de una manera adecuada, para que sea, digamos, un contenido correcto, entonces, sí. Qué chévere, Lorenzo, si tienes que clasificar, todo este tiempo de vida, aquí en la Antártida, encontrando el signo más, qué es lo que más, te llamó la atención, qué es lo que más te gustó, y el signo menos, qué nos dirías. Bueno, la verdad, empezando por el menos, creo que, cuando uno está, en este tipo de, de condiciones, donde sabemos que estamos, 24 a 7, pensando en la expedición, en el trabajo, en estar enfocados, en lo que debemos de hacer, y que salga bien, siento que, hay un momento, donde uno toma una rutina, y empieza a extrañar, empieza a extrañar, la casa, la comidita, las comodidades, pero, pero unas por otras, porque, estamos haciendo, ciencia de la Antártida, y ese es el más, y me lo mencionan, mis profes, me lo han mencionado, mis amigos, es que, lo que estás haciendo, es mi gran, y es muy especial, estás marcando, bonito, entonces, el hecho de ser, el primero de, de esa generación, de gente, de marketing, de oceanógrafos, de ingenieros oceanográficos, que viene a la Antártida, ya, mira, o sea, para mí, ha sido muy, muy significativo, y claro, empieza a hacer, un antecedente, y hacer una invitación, para que nuevas personas, se quieran seguir vinculando, a esto que es, espectacularmente bonito, creo que te cambia la vida. ¿Qué le dirías, a esas personas, cómo les motivarías, para que empiecen a pensar, en proyectos, para la ciencia antártica, en tu línea de oceanografía? Claro que sí, creo que lo importante, es ser apasionado, ser apasionado, es que, por ahí dicen, que el que le gusta, le sabe, y pueden, pueden hacer, cosas muy, muy buenas, con todo, o sea, ay, eso es un laboratorio, único, o sea, el que es apasionado, y el que le encanta la ciencia, le encantan los retos, y ese, es un reto enorme, entender, la Antártida, en un contexto, donde todo está tan cambiante, donde estamos teniendo, temperaturas extremas, donde estamos viendo comportamientos, que no están siendo habituales, entre comillas, de, de fenómenos climáticos, entender, cómo este corazón del planeta, está respondiendo, a todo ese tipo de cosas, es muy, muy importante, entonces, creo que, partiendo de ahí, partiendo de la motivación, entender, caminan los pingüinos, entender, por qué, las ballenas están acá, entender, por qué hay, mi licencia, o sea, preguntas sencillas, te pueden traer a la Antártida, y creo que, cualquiera puede ser un científico, en la Antártida, si, es su propósito, si se lo quiere proponer, y si quiere venir a la Antártida. Gracias, listo, gracias por eso, listo, nos vemos, esto ha sido, una nueva entrega, de Capul Científico, que se hizo en la vida cotidiana, claro que sí, mi amigo Lorenzo, el grande de la Roseta, hasta adiós, hasta pronto, adiós, nos vemos, y esto ha sido, una nueva entrega, de Ciencia, en la vida cotidiana, desde Antártica, muchas gracias Lorenzo, por compartir aquí, en Ciencia en la vida cotidiana, tu proyecto de investigación, y haciendo votos, de poder contar contigo, en futuras colaboraciones científicas, desde Ciencia en la vida cotidiana, también agradecemos, de forma especial, a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico, a RC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico, de la Armada del Ecuador Inocar, y a la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Central del Ecuador, por permitir, que el investigador, del proyecto CDI 22023, pueda ejecutar, su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido, todas las imágenes, de este video, no olvides suscribirte al canal, darle like, y activar la campanita, para que recibas las notificaciones, de nuevos videos de ciencia, en la vida cotidiana. No. No. Gracias.